El alcalde de Jesús María, Toño Arámbula, anunció que solicitará un préstamo al Congreso local para la compra de patrullas y así estas unidades puedan estar circulando desde antes del próximo año, para con ello estar mejor equipados y los oficiales puedan realizar su trabajo con mayor calidad operativa. Para tener los dos años de la utilización de patrullas y de sistemas, en su caso de vigilancia o cosas así, estaré viendo esa posibilidad de mandar al Congreso el préstamo para pagar en dos años de administración, pero con la posibilidad de utilizar las patrullas inmediato. Arámbula López resaltó que en lo que le concierne ha solicitado a cada elemento de su corporación para que acuda a los operativos que realizan, para con ello garantizar mayores resultados. Yo voy a poner lo que me toca en responsabilidad, en equipar a las policías, en hacer operativos, de entrada he pedido y he dado la instrucción de que todos los policías que tengamos tienen que ir al operativo, yo completaré con administrativos el tema de la seguridad pública, pero tenemos que reforzar el tema de la seguridad y con policías, con patrullas. Con imágenes de Oscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.